Hola a todos, esta es la presentación de la Cátedra de Planeación Estratégica del Entrenamiento Deportivo, perteneciente a la Licenciatura en Educación Física de la Universidad FASTA. Soy Ignacio Costa, el profesor titular de esta cátedra. He realizado mi Licenciatura en Educación Física en la Universidad Nacional del Litoral y mi profesorado en el Instituto Número 27 de la Ciudad de Santa Fe. En cuanto a mi currículum les puedo resumir que he realizado algunos trabajos de investigación, he tomado algunos cursos de posgrado y he sido docente también por varios años del profesorado de Educación Física en la Ciudad de Miramar. Desde el 2010, año en que ha iniciado esta licenciatura, soy profesor de esta cátedra y de Estrategias Metodológicas del Entrenamiento Deportivo que tendrán más adelante. Si quieren consultar más en detalle sobre mi currículum lo pueden hacer aquí mismo en la plataforma o buscando en las redes sociales. El primer paso para comenzar la cursada es descargarse algunos materiales, el cronograma, el reglamento, el programa y encontrarán también una presentación un poco personal de mi parte. Una vez que hayan descargado esto, lean por favor con mucho detenimiento el reglamento y el cronograma. Después de eso podrán completar el acuerdo aúlico que establece nuestras reglas de juego, establece el acuerdo de ustedes respecto a las reglas de juego. Es muy importante que no queden dudas y este acuerdo aúlico lo tienen que completar con un 100%, o sea, sin errores, para poder acceder entonces al material de estudio. Recuerden agendar las fechas y entrar periódicamente a la plataforma, pues suelo mandarles varios avisos en la semana comentándoles cosas, recordándoles algunos puntos, entonces es necesario que ingresen para enterarse de esto. Las obligaciones de la cursada. Esto lo verán en detalle en el reglamento, pero se las aclaro aquí también. Tienen que aprobar uno de dos foros evaluativos que habrá en los tres meses de cursada y dos de los trabajos prácticos que habrá. Los trabajos prácticos tienen a su vez cada uno un recuperatorio si lo necesitaran, pero para acceder al recuperatorio deben haber rendido y desaprobado sí o sí el trabajo práctico. No pueden tomar el recuperatorio si no han participado del trabajo práctico. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Cada trabajo práctico y foro está disponible durante una semana completa. Para los trabajos prácticos tienen tres oportunidades y se registra sólo la nota más alta. En los foros pueden participar varias veces si lo desean y a partir de ellos espero que tengamos discusiones académicas posteriormente en el foro general. Respecto al foro general se va a dividir en una parte de presentación, donde espero que se presenten ustedes, y una parte de consultas y debate, la cual pueden utilizar obviamente para evacuar dudas, pero también me parece muy importante que podamos establecer discusiones académicas, que se cuestionen los apuntes, que se cuestionen los conocimientos previos, que se cuestionen la aplicación práctica de los contenidos de la asignatura. También en este espacio voy a hacer la devolución de los foros evaluativos obligatorios, así que no dejen entrar, de leer la opinión de sus compañeros si es que no tienen dudas o no quieren participar de alguna discusión, pero presten atención a este espacio. Hacia el final de la cursada van a tener a disposición dos cuestionarios más, uno de autocrítica de cómo ustedes han transcurrido la cursada y otro de crítica a la cátedra. Es muy importante para mí, para mi crecimiento personal como docente, que los completen, porque me sirve para mejorar mi trabajo y mi tarea aquí en la universidad y también para poder enmarcar cómo ha sido el recorrido de ustedes en esta cursada. Las únicas vías de comunicación oficiales que tienen son la mensajería por la plataforma, bueno en el caso de las dudas los foros y el email de la universidad, mi email de la universidad. Para cuestiones referidas a la cátedra eso es el único medio de comunicación que disponemos, pero no tengo ningún problema si quieren comunicarse conmigo por otras cuestiones por las redes sociales o incluso seguir en contacto después de la cursada de esta cátedra y de la próxima de Estrategias Metodológicas del Entrenamiento Deportivo. Los dejo para que iniciemos la cursada con una frase de Stephen Haskin El mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia sino la ilusión de conocimiento. Pretendo que en la cursada desestructuremos algunos conceptos que han incorporado seguramente en el profesorado en forma errónea o sin cuestionarlos y empecemos a construir nuevos conocimientos basados en la ciencia actual. Les dejo saludos y estamos en contacto.